Hola amigos, estamos en un nuevo video de Chapinas Trabajadoras. Pues bueno, hoy venimos a visitar a una familia. Así amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras. Hoy en esta ocasión estamos, vamos a la casa de una abuelita. Una suscriptora pues me dijo que anhelaba regalar 100 capitales y que, pero ya le gusta regalarle a los ancianitos. Me dio la opción de escoger a quien yo se lo merecía, a quien se lo merecía. Y yo he escogido a esta persona, incluso le mandé el link del video que ya la había grabado para que ella viera si se lo merecía o no se lo merecía. Entonces ella me dijo que sí, que con mucho gusto mandaba los 100 capitales porque la abuelita sí se lo merecía. Entonces vamos a ir a este hogar, esperando en Dios que hayan más personas que deciman a apoyar a esta familia porque está la hija y la abuelita, son viudas las dos, incluyendo que tienen un perrito. Entonces esperamos que haya más personas que puedan apoyarla, que puedan ayudarla con despensas o con lo que tenga su voluntad. Entonces aunque sea, como digo, vamos a seguir con los proyectos, aunque yo llegue a ser operada o algo, van a ser mis hijas las que van a estar trazando a hacernos los proyectos o entregando las ayudas si vienen. Entonces así que no se te ocupen por mandar ayuda o por algo porque vamos a estar al frente. Primeramente Dios, que Dios nos dé vida y vida en abundancia y que toque corazones de la abuelita. Así vamos a Dios. Buenos días, abuelita. Buenos días, abuelita. Bien, bienvenida, abuelita. Buen provecho, abuelita. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Está rico el pollo. Ahí, ¿qué es, abuelita? Ah, sí, es hierba, abuelita, pero es un buen alimento para usted. Es carne, le está diciendo. Ah, es carne, le está diciendo. Que en lengua está la hija, le está diciendo. Ah, como no le entendemos. Ah, él sí le entiende, sabe hablar en lengua. En fin. ¿Sabes hablar en lengua? Sí. Él es el hijo de la señora y ella es la mamá de la otra señora. Las dos son viudas y sobre eso pues ella tiene... Ay, 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 voy a cortar su caldito. Ay, abuelita, chula. Ay, abuelita, está caliente, abuelita. No está caliente. Coma, abuelita, chula, coma. ¿Qué es, chula? ¿Y qué es? Le haré ti Laura. Haré ti Laura o Real Doña Esperanza. Ya no se acuerda. Ya no se acuerda de mí, abuelita. Es la que le estaba ofreciendo la muñeca. Él también va a comer, va. Sí. ¿Comes, pues? ¿Comes? ¿Te gusta el pollo? Pero va que bien come, eso no importa tanto a usted. ¿Y cuántos años tiene él? 35. Ay, 35 años tiene. Es más mayor que usted, mamá, Laura. Ah, 35 años. 35 años está luchando con él, mamá. ¿Te pongo que va a entrar ya aquí? Está. Te perdí. Ahí también. Ahorita, pues, no hace mucho. Va de comprarse el mes, el orquillo. Y se lo deja el mal que se duerme de noche. No, no se duerme. No, él no se duerme de noche. Y de día tampoco. Ni de día, ni nada. Él ahí está toda la noche, todo el día está ahí. ¿Sí? Qué raro. Hasta que, lo digo yo, Dios, pues, que tan grande está por mí. Más que monte, le muelo y le doy. ¿Se duele? El pito. Le busque la hojita izquierda. Ajá. Y lo hago licuado. Le echo dos dientes de ajo. Le doy. Después de eso le cobro. Tenga cuidado, abuelito, no se va a quemar. No se va a quemar, abuelito. Le doy una pastilla esa. Se queda bien. Ay, Dios. No, que toda la noche no se duele. Ay, ay, Marta, qué sufrimiento. Pero Dios recompense su sacrificio. Va, porque ya 35 van a luchar con su hijo. Es duro. Eso es duro, va. Y aparte, aquí tiene la abuelita también. Y en eso, como le dije, va la sustentora. Va, ella se lo merece. Le dije, yo, porque a veces duran, va, cuando uno le regala a las abuelitas. Dice, pero las hijas les pueden quitar el piso. Pero digo, si se lo agarra, es para alimento. Porque ella no puede ir a comprar su alimento. Ay, ya no. Es usted la que se encarga de eso, como le digo. Yo, va, abuelita. ¿A que sí? Ya no oye bien, dice. Ah, ya no escucha. Ya no. Ya no. Pero bien escucha algo. Porque a veces cuando le den el dinero, ella no le lo gana. Ay, la guarda. Ay, la guarda. Ah, la guarda. Ay, no. Para su juguito, cuando ella quiere algo. Ajá. Sí. Sí. Sí, bueno. Ay, ves, ven a los hermanos. Vienen gente de regalos de Cristo. La guarda ahí. Ay, no, mire qué hay ahí. Aquí me regalaron esto. En lengua. Ella no puede hablar así. Así es, podía, pero como ahorita ya no. Ya no, ya porque ya ya no puede. Y ahorita ya no puede ir a la iglesia. Ya no. Ya no. No, que antes se le escapaba. ¿Sí? Así es que, amigos, si ustedes desean a la familia, pues lo pueden hacer, va. Porque ella es la que se encarga de la abuelita, de su hijo. Ah, pues si, amigos, va, si ustedes desean. ¿Qué pasa? Ah, gracias. Eso se dice. Vamos a sentar, va, abuelita. No, no, ya no crezco, va. Si no, no voy a crecer, va, abuelita. Así, mocar chiquita, va. Ya le sale, da. Si ustedes desean a la doña Marta, va, porque ella es la que se encarga de la abuelita, de su hijo también, porque ella también es viuda. Ella se le murió al esposo, como le explicó la suscriptora, yo, va. Si ustedes desean apoyarla a la doña Marta, pues bienvenido sea a ustedes 100 o 200, ¿qué tal? Es para acá el dinero, va. Ayudan bastante. Yo espero que la abuelita toque corazones, igual la hija, igual el muchacho. De que realmente, miren, aquí pueden ver lo que ellos están comiendo. Es algo, sí es alimento a ustedes, pero no es para que todo el tiempo a veces uno coma así. Que uno pueda alimentarse más con verdura o fruta. La abuelita está para comer frutas. ¿A usted le gusta la leche, abuelita? Ah, sí. ¿Le gusta la leche? ¿Le gusta la leche? ¿Toma leche? Oye, no hay, dice. Ah, no hay fisto. Ah, ¿y qué leche toma? Ah, abuelita. Allí con la pacheca nos atrevemos nosotros cuando hay fisto. ¿Qué leche toma? Pues es que nos tiramos el bote. ¿No será leche áncor? Pues cómo se llama la leche, me dice la minuera. ¿Cómo se llama la leche? Hay leche en nido, hay leche insur. Voy a preguntar a la minuera, la ruta y bien le quedan, ¿no? ¿Vos también querés café? Sí. Dale, dale café. Ahí sale un vaso, mija, en la mesa. Ahí está, Melissa le va a dar café a él. Como ella le va a preguntar a la nora cómo se llama la leche. Entonces, para darle al café. Y ahí está, aquí está su café, abuelita. Ahí toma su cafecito. Ahí está, miren, cafecito, miren. Entonces, espero que esta abuelita hermosa, guapa, como ustedes la miran aquí, toquen corazones. Entonces, va que sea abuelita chula. Abuelita. Abuelita, sonríame. Ya no, dice la abuelita. Ponga su sexy, hombre, abuelita. No, muchachos. Esa es chul. Ah, la es chul, y toma ella. Ah, es que sí, la suscriptora preguntó que si ella tomaba leche. Ah, pues, y me dijo que si la insurio. Le dije, pues, no sé, sería de preguntar, va. Porque ella dijo que si Dios le proveía, pues, ella iba a estar en que sea cada mes mandándole en que sea algo. Dijo, va, que ella iba a estar ayudando, va. A mí, a mí no me crea, va. Es bueno, lo que ella me dijo, va. Yo media vez vine el dinero, yo lo traigo. No vine ayer, porque en realidad no lo habían sacado el dinero. ¿Cómo no lo mandó a mi nombre? Yo no lo había sacado, va. Entonces, pero ahorita ya lo saqué, ya lo me lo vinieron a dejar. Entonces, por eso vengo ya a hacer la entrega, va. Perla. Espero que... Perla, va para casa. Espero que hayan personas, va, ustedes, que toquen corazones. Aquí están los 100 quetzales que su escritora MB mandó, esperando que ella sí toma leche en sur. Botaron el bote. Entonces, si ella tiene ese gesto de amor para la abuelita, de mandarle para su leche cada mes o no sé, pues, lo puede hacer. Y que yo la bendiga, va, porque ya sin quetzales acá, pues ya nos sirva bastante, mucho menos a ellos, va, que sea para comprar pollito, juguito, lo que adquiere, va. Así que muchas bendiciones, su escritora MB, por este apoyo hacia la abuelita. Abuelita, le mandaron a regalar esto, para que compre su leche, para que compre usted verdura, lo que usted quiera y le comparta a su hija, doña Marta, coman bien ustedes, para que se alimenten bien. Tenga, abuelita. Es tuya, abuelita. Es tuya. Aguarde, abuelita. No, 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 con este, ya no. Ah, ya no, mira, ya. Ya no mira con ese ojo, dice. Sí, no mira con el otro, sí. Ah, con... Entonces, todavía mira un poquito. ¿Y no le han echado ni un gotero? Pues no, bien, ve si no echamos, dale. El ojo de águila. El ojo de águila, pero arde, ese, mire. Puro chile. Carnete, carnete, no sé cómo se llama. Ajá, es bueno que tira hasta las cataratas, tira, ajá. Mi madrina, doña Elvia, ella también, ella estaba mala del ojo, ella no miraba, y compró ese miel de carnete y le cayó bien. Ajá. Pero arde, va. Arde mucho. Entonces, amigos, bendiciones para todos, espero que les guste este video. No sé qué palabras tiene doña Marta para suscriptora, que la va a entrevistar. Y le dice, despedimos el video todo de ahí. No le puedo decir algo, solo le agradezco. Que le mandaron a mi mamá. Que muchas gracias. Si vas, no, ya. Siento muy fuerte, estoy sola. Si vas, no, ya. Y tengo mi cama, mi hijo, y el hijo está enfermo. Solo malo, se mantiene. Eso es lo que me da tristeza, mi mamá. Pido de ayuda, doña Marta, y que Dios toque corazones. Sí. Es que me agradezco que le mandaron a mi mamá, que muchas gracias, solo es mi palabra, gracias. Y la pueden haber, doña Marta, que lo haga, va, porque ella también es una mujer viuda. Ya, solo ya dos están, y el muchacho, va, porque ya hay vos, quien le gasta lo tiene usted, ya. Sí. No, ya no hay. Solo que Dios prueba a ustedes, entonces. Sí, yo estoy luchando. Hago mi venta, pero vean la venta, solo que ya usted va. Y va, que paga, y si no paga la venta, doña Marta. Ay, yo no, es que ya no me pagaron. Son dos veces que las voy a dejar tan malas, que no me quisieron pagar. Ay, Dios mío, qué malo, que Dios encargue a esa persona mala, doña Marta. Ajá. Este, espérate, familia, que te la coloco. Amigo, vamos a dejarle 20 gx a doña Marta, para que ella también, pues, compre algo para ella, para su hijo, va. Si alguien puede ayudarla, ya, pues, hágalo, como le digo, ella es viuda, junto con su mamá, va, ya la cuida. Y como le dije a usted, la tiene bien, cuida, porque yo me he dado cuenta de que le da su comidita, la tiene bien. O sea, uno se da cuenta porque no vivimos ni tan lejos, va. Entonces, espero ese gesto de amor para las personas como ella, que son que se los merecen. ¿Vale a hacer la entrega, mamá? Esa pasa su hijo. Qué soña. Ay, muchas gracias. Qué soñita. Muchas gracias, que nos dieron más. Te agradezco. Que sea para algo, mi amor, te da, no es bastante, pero ya viene con mucho amor. Sí, es cierto. Dejamos este video aquí. Bendiciones para la cifra de M.E. Adiós. Ay, déjala ya. Abuelita, diga adiós. Déjala. Adiós. Adiós.